Muy bien, estamos en Tenocique, en su mercado. Pásale, papi. ¿Qué vende, papi? A ver, padre. De una vez, promocionate. Estamos en el tele. Muéstralo. ¿Tu nombre? Al Acero, de Chiapas, Los Altos, de Chiapas, San Cristóbal. ¿Cómo te llamas tú? Marcos. Marquitos. ¿Cómo están las cadenitas? 150, de 200. Oye, papi, pero esto no se pone ni negro ni se oxida. No, es Acero, es Acero Monel. ¿Y este Acero, de dónde lo traen? Este viene de México. ¿Ciudad de México? De México. ¿Tú eres de Chiapas? Sí, soy de Chiapas. ¿Y qué haces en Tenocique? Acá trabajando para la feria. Me da gusto saludarte, hermano. Vale, gracias. Gracias. Óigame, véngase, seguimos en Tenocique, en su mercado. Mira nada más. Esta calabaza, mira, Alejandro, qué curiosa y qué bonita. Bueno, conocemos la calabaza criolla de Tabasco. Pero esta calabacita me está diciendo la gente que es la campechanita. Mira nada más, es pequeña y si le damos la vuelta, parece un hongo, parece un champiñón. Qué bonito. Todos los días conocemos algo. La otra vez venimos a Tenocique, hace algunos meses. Y venimos a saludar a Doña Carmita, pero Doña Carmita no estaba, porque estaba atendiendo a su hija. Ven para acá. Señora, ¿cómo está? Dame mi beso, Carmita. ¿Cómo has estado, mi amor? Bien. ¿Tu nombre completo? Carmela Cruz Hernández. Carmita, la otra vez te vine a ver, ¿dónde andabas? En mi casa, cuidando a mi hijita. ¿Tu niña cuántos años tiene? Veinte años. ¿Cómo se llama? Ivonne del Carmen Jiménez Cruz. Mi querida amiga Ivonne, le mando un beso. Y mira Alejandro, tómame aquí, porque Doña Carmita vende esos tamalitos. ¿Desde hace cuánto tiene usted este negocio? Uy, hace como veinticinco años. Y gracias a este negocio, has apoyado a tu hija. Sí, a mis tres hijas, porque tengo dos mayores y la niña que tengo descapacitada. Así es, y lo decimos con todo respeto, tu hija tiene parálisis cerebral. Así es. Oye Carmita, ¿y qué tan difícil ha sido esta situación? Porque veo que todo esto está calientito, aparte de que haces el pozol, los tamales, cuidas a tu hija. Así es. Es muy difícil la vida que hemos llevado nosotros. Tenemos tres hijas, y mis dos hijas, las mayores, pues ya buscaron su pareja, se alejaron de nosotros, y nada más tenemos la niña. ¿Y qué pasó con tu esposo? Ah, está mi esposo. ¿Cómo se llama? Se llama Gustavo Jiménez Hernández. ¿A qué se dedica don Gustavo? A labores del campo. Cuando yo me quedo en casa, él se va a ganar su fornal, porque ahorita que estoy aquí vendiendo, él está cuidando a la niña. Muy bien. Alex, ven para acá. Vamos a empezar aquí. Esto tú lo preparas, Carmita. Sí. ¿Qué tenemos aquí? El pozol con cacao y el pozol blanco. Ok. De aquí nos vamos. Este tipo de tamal, ¿cuál es, Carmita? Ese tamal es de masa colada de pollo. ¿Ese a qué hora lo empiezas a hacer? Ese lo hago un día antes. Por ejemplo, ayer lo hice, a las 4 de la tarde empiezo a hacer mi venta, me llevo despacio. Me llevo un tiempo que acabo hasta las 8 y media de la noche. Oye, mi amor, pero yo lo siento calientito. Porque lo hirvo tempranito. Ok. ¿Aquí qué tenemos, mi amor? Estos son los torteaditos. ¿Los qué, perdón? Los tamalitos torteaditos. ¿Por qué torteaditos? Porque lo tortea uno y le echa carnita en medio. Ah. Y de aquí, ¿este cuál es? De la paneita. Este lleva frijol pelón. Eso va todo revuelto. Le lleva frijol pelón y carne deshebrada. Y rematamos. Con el tamalito de elote. Excelente. Vámonos rápidamente, Ale, para los precios. ¿Este en cuánto me sale? Ese vale 35. ¿Este? 25. 25. Estas bolsitas, estas bolsitas, 25. Muy bien. Aquí lo interesante es que no es la pieza, es la bolsita. Exactamente, por bolsita. Muy bien. Ale, vente para acá. Querida amiga, regresé a saludarte. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que durante 25 años han consumido tu producto? Pues darle las gracias por haberme apoyado a comprarme mi producto y así he sacado adelante a mis hijas. Muy bien. Sobre todo a tu niña que tiene esta situación, que la ha sacado adelante. Así es. Gracias, amiga. Salúdame a tus hijas, a tu esposo. Dame mi beso. Gracias. Ahí está. Miren nada más. Doña Carmita, orgullosamente, Alex, vende tamalitos y lo hace con mucho orgullo. De esta manera, junto con su esposo, que es campesino, saca adelante a sus tres hijas. Ya dos están casadas. La otra niña, que es Ivón, lamentablemente tiene parálisis cerebral desde hace 20 años. Pero eso no ha detenido a esta mujer, que hoy le hacemos un homenaje a Castro Lua. Vamos a cerrar con Doña Carmita. Sonría, Doña Carmita, a la cámara. Gracias por recibirnos en Tenocique, Tabasco. Doña Carmita, a la cámara. Bye,omeา. Met murmaca, a la cámara. No ho, nada más. Buena un photo. Bien su mano especial. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No. Gracias por ver el video.